¡Mobierno División! ¡Mobierno División! ¡Mobierno División! ¡Mobierno División! ¡Mobierno División! ¡Mobierno División! Paso a leer el manifiesto y la lista de organizaciones que hemos apoyado en la organización de este acto. Durante años, la corrupción se ha asentado de forma transversal en buena parte de las administraciones del Estado. Hablamos de cohecho, de tráfico de influencias, de financiación ilegal, prevaricación o adjudicaciones ilícitas. Mientras los medios de comunicación ponen el acento en el cobro de sobresueldos de políticos, lo que denunciamos nosotras y nosotros es la presunta obtención de millones de euros en dinero negro que se repartían cargos y políticos del PP. Pues la mayor parte de los pagos supuestamente ilícitos que aparecen en los papeles de Bárcenas fueron realizados por directivos de grandes constructoras que presumiblemente se tradujeron luego en licitaciones de grandes e insostenibles obras alejadas de las necesidades reales de la población o en otros negocios como la adjudicación de la construcción y explotación de hospitales públicos generando una deuda ilegítima que no debemos pagar. Los papeles de Bárcenas reflejan mucho más, muestran con nitidez lo injusto y absurdo de un modelo económico, el capitalista, que tiene por objetivo principal el incremento constante del beneficio, sin que importe, a costa de que se gane dinero, los engaños o mentiras o los riesgos a los que se someta a las personas. Se nos decía que las infraestructuras de transporte promueven el desarrollo económico y crean empleo. Sin embargo, hoy el Estado español es récord en todo tipo de infraestructuras de transporte. Tenemos más kilómetros de autovías y autopistas o de kilómetros de alta velocidad ferroviaria infrautilizada o de aeropuertos deficitarios que ningún otro vecino europeo. Pero parejo a esto, también somos récord en recesión económica y en desempleo. Tenemos tristes ejemplos recientes de lo que puede suponer una apuesta por la velocidad sin extremar las medidas de seguridad. Mientras se canalizan grandes cantidades de dinero público a pocos bolsillos, se incrementan los gastos militares y se intenta reactivar la economía a costa de lo que las personas necesitan para llevar una vida digna, la sanidad, la educación, la vivienda, los salarios, las dependencias, las pensiones y las prestaciones públicas. Mientras se arrasa la negociación colectiva y se condena al paro y a la precariedad a trabajadores y trabajadoras. Mientras se rescata a los bancos que desahucian a la gente. Mientras que el trabajo invisible que las mujeres mayoritariamente realizan en los hogares es utilizado como amortiguador de los ajustes que afectan al cuidado de las personas como son la disminución de las becas de comedor, la subida de las tasas de las escuelas infantiles o la merma de las ya escasas ayudas a la dependencia. Mientras que se expulsa de la universidad a miles de jóvenes por su condición de clase y se pretende establecer un modelo educativo basado en la competitividad social. Mientras que se insiste en la expropiación del cuerpo de las mujeres y por contra se sacraliza aún más la propiedad privada que priva a quien no tiene la posibilidad de acceder a los mínimos. Mientras que se apuesta por un modelo energético y depredador de los recursos naturales de otros países. Mientras que la institución eclesial adquiere más poder en la educación y se atrinchera en sus posiciones patriarcales. Mientras que decenas de miles de jóvenes españoles se ven forzados a emigrar por falta de empleo y las personas migrantes son estigmatizadas. Mientras que la troika sigue presionando a los estados intervenidos exigiendo más sacrificios al conjunto de la ciudadanía. Mientras sucede todo esto, vemos como son indultadas personas delincuentes de cuello blanco implicadas en delitos de fraude al fisco. Son sobreseídos o anulados casos de corrupción y malversación de fondos públicos de políticos de distinto signo. Las personas imputadas en estos casos ni siquiera llegan a defender su inocencia sino que se escudan en la prescripción de sus delitos o en errores de forma en el procedimiento. La ciudadanía de este país está harta. Sabemos que no estamos ante un caso de corrupción puntual sino ante el problema de un sistema corrupto. Por lo tanto, necesitamos darle un vuelco a esta realidad. Y esto abarca distintas estrategias. Cambios en los modelos de producción y reparto de la riqueza. Inicio de procesos constituyentes de base popular en los distintos niveles del Estado. Alentar la autogestión y la autoorganización. Repensar una práctica política de soberanía popular que conforme amplios bloques sociales que respeten la diversidad. Tomar conciencia de la ecodependencia y finitud de los recursos naturales. Valorar y repartir los trabajos vinculados a la reproducción humana y social. Y también conseguir que el marco normativo del derecho esté al servicio de los intereses comunes y que no sea un artilugio manipulable por quienes se enriquecen a costa de la explotación y el expolio de la mayoría. Por ello creemos que defender esta querella es también parte de la defensa de la regeneración democrática de la organización social. Es uno de los instrumentos de la sociedad civil para señalar a los presuntos sacreadores de las arcas públicas que nos permite visibilizar con claridad cómo se sostiene un sistema que se encuentra en franca descomposición. Por ello no debemos consentir movimientos y trampas que no tienen otro fin que obtener la nulidad del caso Bárcenas o su prescripción. Hemos leído en la prensa informaciones sobre abogados que ofrecen tratos al ex tesorero para que no hable. Intentos de maniobras en instancias judiciales que podrían viciar de nulidad el procedimiento judicial. Promesas de cambios de ministro. El fantasma del caso Naseiro. Aquella otra historia de tesoreros y financiación irregular que acabó en nulidad planea en la actualidad. Nos toca demostrar que estamos alerta, que no admitiremos tretas o amaños judiciales para que una vez más queden impunes los responsables de derrobar al pueblo. Esta lucha es parte imprescindible de ese cambio global que necesitamos simplemente para poder vivir con dignidad. Nulidad es impunidad. Gobierno, dimisión. ¡Gobierno, dimisión! Simplemente ahora vamos a mencionar las asociaciones que han apoyado esta convocatoria. Asociación Libre de Abogados, Asamblea Popular 15M Erganzuela, Asamblea Popular 15M Barrio de los Austrias, Asamblea Popular Carabanchel, Asamblea Popular 15M de San Blas, Asamblea Popular 15M La Elipa, Asamblea Feminista, Asociación de Vecinos Independiente de Butarque, Asociación de Vecinos Parque Europa, ATAC, CGT Confederal, Comisión Legal Sol, Corriente Roja, Cristianos por el Socialismo, Cristianas y Cristianas de Base, Ecologistas en Acción, Federación Los Verdes, Feminismo Sol, Foro Social de Madrid, Grama, Grupo de Acción para el Medio Ambiente, Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida, Justicia y Sociedad, Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, FASA Ahora, Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, Sindicato de Estudiantes, UGTSMD, y ya está. Gracias. ¡Gracias! 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 Si alguien quiere hacer, no podemos intervir todo el mundo, Gracias.